Hola amigos, estoy encantada de estar de nuevo con vosotros y con Energías Renovadas. Recapitulo, acabamos de ver este ciclo de tres vídeos de la historia de Nimrod, el derrotado. Bueno, la temática no fue fácil, ¿y por qué? Porque la sinarquía se encargó de desterrarla de la historia, por eso son conceptos nuevos, extraños, pero ahí quedan, ahí quedan. Si la historia oficial no la recoge, nosotros sí que la recogemos. Ya a partir de hoy vamos a empezar a hablar de algo muy conocido. Nos vamos a centrar ya en el personaje Quiblón, bueno, del que ya hemos ido dando bastantes pinceladas. Así que el día de hoy lo vamos a llamar Quiblón va hacia América, así es como lo vamos a llamar. Bueno, en el día de hoy, que es el quincuagésimo quinto, va a haber un índice, nada más, son tres apartados. Y luego sí voy a hacer resumen, retomando la pauta habitual, haré ya resumen, no haré ya lectura literal, como en estos dos últimos días. Así que, bueno, vamos a ver este pequeño índice y luego ya pues leeré lo que es el resumen. Venga, vámonos a ver la pizarrita. Vámonos. Venga, pues vamos a leer estos apartados. Seguimos en el libro dos. Estamos en el quincuagésimo quinto día, al que hemos llamado Quiblón parte o va hacia América. Y estos son los tres apartados o puntos que vamos a tocar. Vamos a hablar de las puertas que estaban abiertas en la época de Quiblón-Colón. Hablaremos luego de cómo prepararon a Colón, Quiblón-Colón. Y luego nos vamos a centrar en este año, año 1492. Un año muy conocido porque, bueno, oficialmente ya sabemos que fue el año de la conquista, entre comillas, de América. Así que, bueno, aquí tenéis los apartados, pues venga, vamos a leerlos. Resumen del quincuagésimo quinto día. Quiblón parte hacia América. El primer punto del que vamos a hablar. Las puertas que habían en la época de Colón-Quiblón. Bien. En la época de Quiblón existían cuatro puertas abiertas. Tres estaban en América y una en la Antártida. La puerta antártica fue ignorada durante varios siglos por el enemigo y utilizada recientemente en el siglo XX por la Orden Negra SS para conducir al Führer hacia la morada de los dioses leales del espíritu del hombre. En cuanto a las tres puertas americanas, están la del norte, la del sur y la del centro. La puerta del norte fue infructuosamente buscada por los miembros del pueblo elegido. Jamás fue encontrada. Ello era debido a que los Pieles Rojas, raza custodia, se encargaron de simularla y cuidarla muy bien. La puerta del sur, pues, con ella pasó algo análogo a lo anterior. Fue guardada por los aturunas ingas, quienes emplearon la sabiduría lítica para evitar que los goles la encontraran. En cuanto a la puerta del centro, situada en el Triángulo de las Bermudas, fue la única que Quiblón logró cerrar. Era la más directa, la que tomaron los atlantes blancos miles de años atrás, marchando hacia el este. La puerta de Catagar o Agarta, que en los mapas medievales figuraba como país de Categara, el reino del Gran Can o del Preste Juan. Pero aquella tierra sería abordada inversamente hacia el oeste, y su entrada sellada mediante el uso cabalístico de los Sefirot. Pues bien, ahora vamos a recordar. En 1477, los demonios de Chanchanbala enviaron a Groenlandia a Kiblón para cerrar la puerta de Tule que los vikingos habían abierto. De esto ya se habló, antes de hablar de la historia de Nilroth. Bueno, y cumplieron con éxito su misión. A continuación, Kiblón regresa a Lisboa, donde se prepara para el paso siguiente, que es navegar hacia el oeste, en dirección de las puertas del paraíso y Catagar. La primera puerta debería abrirla y disimularla para que sólo pudiese ser empleada por los miembros del pueblo elegido y sus aliados Gulen. Bien, la segunda puerta era la que debía cerrar definitivamente, la puerta de Categara o Catagar, que era otra puerta de Tule. Después de la misión de Kiblón, Catagar desaparecía para siempre de la cultura occidental. La casa de Tarsis tenía, pues, los días contados para percibir la señal lítica en la piedra de Venus y partir hacia la morada de los dioses liberadores. Bien, este era el primer punto. Pasamos al segundo, la preparación de Colón-Kiblón. Año 1484. En este año, Kiblón abandona definitivamente Portugal para establecerse en España, alojándose en el castillo del duque de Medinaceli, llamado don Luis de la Cerda. Este hombre era descendiente directo del rey Alfonso X el Sabio y un fiel iniciado en la Fraternidad Blanca. El duque de Medinaceli estaba adherido a una logia masónica cuyo funcionamiento era alentado por las iglesias de la Orden de San Francisco en las cuales se hallaban fuertemente infiltrados los goles. Los iniciados de dicha logia masónica ostentaban el título de caballero templario y repetían los antiguos ritos de adoración a Baphomet. Es esta logia la que concede a Kiblón la última iniciación y lo prepara esotéricamente para recibir la Chequinaj y realizar el holocausto de Agua, Mem. Kiblón iba a realizar pues la misión más importante de su vida. Iba a sacrificar a Iabé los tres imperios paganos existentes más allá del tenebroso mar. Bien, de 1484 al 86 Kiblón permaneció en el castillo del duque de Medinaceli entregado a su preparación. En 1486 el duque de Medinaceli anuncia a los reyes católicos la presencia del hombre que descubrirá para España los extensos y ricos países del oeste. Los soberanos, los reyes católicos en ese momento están dedicados a completar la reconquista de España de los musulmanes y ello causará tarde o temprano la caída de Granada en manos cristianas. La señal esperada tal y como profetizaron ver a Ibirsa para que Kiblón recibiese el verbo de Metatrón y su poder fuera imparable. Pero hasta que ese momento llegase Kiblón se mostrará como un humilde explorador solo deseoso de servir a su reino. Los golen arreglan la primera entrevista de Kiblón con los reyes católicos que por entonces se encontraban en Córdoba. La corte de los monarcas estaba integrada por los dominicanis pero también estaba infectada por caballeros templarios o golen. Los dominicanis estaban dispuestos a detener a cualquier judío o converso que intentase proponer un plan que derivase en la gloria y la victoria del pueblo elegido o en el holocausto de unos pueblos desconocidos de Jehová Satanás. Así pues se mantenían alerta pero ignoraban los dominicanis completamente que el poder de Kiblón se manifestaría al final luego de la simbólica caída de Granada. no sospecharon que Colón un hombre insignificante y alucinado pudiese ser Kiblón el representante mayor de las potencias de la materia. De cualquier manera el dominicanis que los reyes nombraron para estudiar la propuesta de exploración de Colón que es Fray Hernando de Talavera dio un fallo adverso y procuró desprestigiar al visionario enviado por los golen. Por otro lado la corte como dijimos estaba infestada de caballeros templarios o golen que apoyaron durante años a Colón. Vamos a citar a algunos el cardenal Pedro González de Mendoza el contador mayor del reino Don Alfonso de Quintillana el preceptor del príncipe Don Juan Fray Diego de Taza el camarero del rey Don Juan Cabrero el comendador Don Gutiérrez de Cárdenas y por último citaremos al astrónomo franciscano Fray Antonio Marchela. Pero la ayuda más efectiva con que contaron los golen fue la de Luis Santagel Luis Santagel el escribano de ración de la corona aragonesa una especie de secretario de rey de Aragón que era un poderoso banquero que pertenecía a una familia hebrea recientemente convertida al cristianismo. Este siniestro personaje sería quien en combinación con un grupo de banqueros judíos de Génova financiaría la expedición de Colón ofreciendo un préstamo a tan bajo interés 1,5% que prácticamente decidiría a la reina a autorizar el viaje de Quiblo. Y nos vamos a 1491. Los reyes se encuentran frente a Granada en un bivaque muy grande un bivaque es un cuartel un refugio improvisado ahí se encuentran los reyes en 1491 el cual bivaque dará lugar a la población de Santa Fe que es un municipio de Granada Granada en España hasta allí llega Colón ansioso por completar la toma de Granada y emprender su misión de nuevo Fray Hernando de Talavera impide que Colón se entreviste con sus majestades pero Quiblo presiente la próxima manifestación de Yahvé y se dirige directamente al convento de la Rábida en Rousseau lugar consagrado a la Madre Binag espera que el amor de la diosa la Virgen de los Milagros lo auxilie ante la inminencia de los acontecimientos del destino y en la Rábida lo está esperando la plana Mayor Gólez para desarrollar el ritual de Seferichet la ceremonia que permite a la inteligencia Binag depositar en el corazón del iniciado la semilla de barro del hombre arquetípico solo que esta vez el amor de Binag facilitará la expresión del niño Metatrón un aspecto reflejo de Kézer la corona del uno el jefe máximo de los golen es Fray Juan Pérez superior del convento de Nuestra Señora de la Rábida y supremo sacerdote de la orden de Melquisedec lo secundan en el ritual los laicos y los caballeros templarios Pedro Velasco y García Fernández así como el franciscano Antonio de Marchena bien hasta aquí este punto vamos a centrarnos ahora ya en el año 1492 el 2 de enero de este año Boabtil entrega Granada a don Fernando y doña Isabel a continuación el arzobispo dominicanis Hernando Talavera combina a los herejes árabes y judíos a convertirse al cristianismo o en caso contrario abandonar España 27 de enero de 1492 es decir 15 días después en la Rábida se cumple la profecía de Vera y Virsa Quiblón luciendo el hábito de franciscano se halla frente a la magnífica escultura de la milagrosa esa obra se atribuye generalmente al apóstol San Lucas pero en verdad según se dijo en el día trigésimo fue tallada por un monje templario del siglo XIII los golen acaban de oficiar el ritual y el gran sacrificador Colón Quiblón ha recibido ya la Chequenaj Quiblón se siente entonces como poseído por el alma universal de Yahvé y cae de rodillas ante la imagen de la madre de Dios a quien ve como si estuviera viviente y cuyo amor sin límites le consume el corazón un prodigio se produce y la granada de su báculo de la Virgen comienza a sangrar pero Quiblón no lo nota oye en cambio a la gran madre Binag hablarle en el más puro hebreo transcribo literalmente del libro dice la madre Binag santo Quiblón gran sacrificador hijo del anciano de los ancianos su verbo creativo es tu sagrada voz el logo seminal del padre está en la razón de tu mente pero el dulce amor de la madre te quema de pasión el corazón yo soy Binag la madre del Mesías yo soy Binag la madre de Metatrón yo soy Binag la inteligencia de Dios yo soy quien guiará tu rumbo en el oscuro mar del terror quien podrá entonces detenerte santo 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 Quiblón por mí entiendes el misterio del templo por mí recibes la vida de Rimón al padre regálale la sangre para mí quiero el amor hay tres imperios que esperan su propia destrucción ríos de sangre cálida derramará el español esta raza arrogante de albina distinción será el puñal filoso del sacrificador como raza la sangre de los pueblos paganos ofrendarán a Dios más de uno a uno apareados con los sobrevivientes procrearán sin freno los hijos del horror esta será mi recompensa santo 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 Quiblón al padre regálale la sangre para mí quiero el amor y esa raza soberbia del valiente español se hundirá en la marisma de la baja pasión que quedará de ella santo 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 Quiblón millares y millares del hijo del horror y en esos hombres nuevos mis semillas de barro germinarán mejor yo no quiero la raza yo quiero el amor muchos hijos yo tengo de los hombres mortales madre soy más mi hijo primogénito es el pueblo elegido el pueblo del señor sobre los hombres de barro a él le corresponde gobernar sin temor porque suyo es el reino de Malkuth de Yahvé Sebajot es bello como un ángel es duro como un dios es Chequinaj la esposa es el Mesías es Metatrón tiene la inteligencia puede obrar con rigor más si acaso desciende a la baja pasión no hay pecado en sus actos para él hay perdón es la alegría del padre es la comprensión de la madre es el pueblo elegido el pueblo del señor no hay pecado en sus actos para él hay perdón es la alegría del padre es la comprensión de la madre es el pueblo elegido el pueblo del señor Mi hijo primogénito de todos el mejor Sus hermanos cerraron enfriando el corazón Recibiendo la semilla de piedra de la energía del amor De la negrura infinita tras la muerte del alma De la negrura infinita tras la muerte del cuerpo De la negra nada sin creador De la negrura eterna tras la muerte final De la verdad desnuda tras la muerte Calibur Del negro abismo del fondo de sí mismo Por ella tronará el castigo Por ella punzará el dolor La tiranía del pueblo elegido El juicio de las naciones El holocausto de fuego La lejía, el terror Ella es el mal sobre la tierra Es la muerte del alma Ha enfriado la piedra Es la enemiga del amor Muchos hijos yo tengo Del hombre de barro madre soy Yo soy Binag Quien llora sobre la piedra fría Que la Virgen de Agarta puso en su corazón Yo soy Binag La madre de Metatron Yo guiaré tu rumbo Santo Quiblón A donde tres reinos esperan su pronta destrucción Dad al Padre la sangre Gran sacrificador Y reserva a la Madre El calor del amor Abre pronto el camino para el pueblo elegido El pueblo redentor Y cierra los sentidos A la negrura eterna Que enfría el corazón Yo soy Binag De tu alma madre soy Yo soy Binag Quien te dará iluminación Yo soy Binag Quien te bendice ahora Hijo del anciano de los días Jamás olvides tu ascendencia Santo, santo, santo Quiblón Solo el gran sacrificador Ha escuchado este mensaje Pero todos los presentes Comprenden Que la Madre del Milagro Ha hablado interiormente con él Y Quiblón Presa del éxtasis místico Permanece de rodillas durante horas Asorto En la contemplación de la Madre Cósmica Los goles se retiran al fin prudentemente Dejando al Rabino Almirante Sumido en la intimidad de sus visiones celestes Ellos, por su parte Han visto a la Madre de Dios Llorar por sus hijos Apartados de la ley del amor Y a su granada sangrar de pasión Han recogido sus lágrimas y su sangre Para la gloria y victoria De la iglesia golen Y de la sinagoga de Iadez-Ebajot Para dar testimonio De la chequinaj del pueblo elegido El descenso del reino Malcout Bien Días después El golen Fray Juan Pérez Confesor de la reina Isabel Se dirige a Granada Y concierta la famosa entrevista Con los reyes Luis Santagel Y los banqueros judíos Genoveses Se aprestan para financiar la empresa Que será una vía de escape infalible Para sus hermanas de raza Los dominicanis, por su parte Tomados completamente por sorpresa Nada pueden hacer esta vez Para sabotear los planes de la fraternidad blanca En abril De 1492 Quiblón El miserable judío converso Quien poco antes carecía Hasta de Indumentaria y alimentos Reclama para sí y su descendencia El almirantazgo de la mar Océana Por la corona de Castilla El virreinato de todas las tierras descubiertas Y los países por conquistar El diezmo sobre todos los productos Que se trajesen a España Ya sea botín o mercancía Etcétera El 17 de abril Los reyes Acceden a tan desmesuradas exigencias En la capitulación firmada En el campamento de Santa Fe Frente a Granada Y es que Nadie puede oponerse A los planes de Metatron Granada La ciudad de los judíos Ha caído en poder de los gentiles Y ahora Sobrevendrá Una nueva diáspora del pueblo elegido Aunque la diáspora No durará mucho tiempo Pues para eso La orden de Melquisedec Ha enviado a Quiblón Para reunificar a su pueblo Y orientarlo Hacia su destino de gloria El santo anciano Le ha confiado su verbo Y la madre de Dios Guiará sus pasos El 3 de agosto De 1492 Parte Quiblón Del puerto de Palos En Huelva Con tres carabelas Que ostentan La cruz De la orden del temple La tripulación Estaba integrada Mayoritariamente Por judíos conversos Y llevaba Un ladino ¿Qué es un ladino? Es una lengua Judeo-española Y por extensión Significa Hombre astuto Sagaz Se trata de El rabino Luis de Torres Que traduce Hebreo Arameo Y árabe Contrariamente No viajan En la naos Sacerdotes cristianos El 15 de marzo De 1493 Regresa Tras haber cerrado La puerta De Catagar Abierto La puerta Del paraíso Para sus hermanos Gólen y judíos Y haber iniciado El gran sacrificio De los pueblos paganos Quiblón Se dirige Directamente Al santuario De Nuestra Señora De la Cinta Debe agradecer A la madre de Dios Su guía Y protección Los señores de Tarsis Comprendieron Muy tarde Que Cristóbal Colón Era En realidad Quiblón El supremo sacerdote De la fraternidad blanca Del cual Les advirtiera El capitán Kiev Cuando todo Estuvo claro Para ello Ya no hubo remedio España entera Ciega Como Perseo Se aprestaba A arrojarse Sobre el triple Cuello de Medusa Los derrotó Un hombre Al que subestimaron Desde el principio Un hombre Que irónicamente Jamás ocultó Demasiado Sus intenciones Un hombre Que afirmaba ser S.A.S Es decir Samek Alef Y Mem El triple Principio Inmanente Del árbol Cabalístico Rimón Y finalmente Escribe Belicena Dice Observe Doctor Sechnagel El facsímil De la firma De Colón Que le adjunto Y comprenderá Que a la izquierda Se encuentra Un monograma Formado por las letras Beth F.I.G. Iniciales Iniciales Del saludo tradicional Borush Hashem Y luego S.A.Punto M.Punto En la columna vertical Los puntos Corresponden A una indicación En arameo De Palabra Y las restantes letras Completan una Tabla mágica Ocadish Que puede ser leída En varios sentidos Según las tablas Cabalísticas Las S S Ambos lados De la A Quiere decir Chadai La Y Es la inicial De Yavé Y la X Significa Cristo Que era Sinónimo De Mesías Entre los españoles En el último Ringlón Bien claro Cristo Ferens Que no significa Cristóforo Como pretenden Los golen Sino Heredero Del Mesías Pues Ferens Verbo latino Equivalía A Herencia En la edad media Aquellas Iniciales S.A.Punto M.Punto De Quiblón También se hallaban En el manto De la Virgen De la Cinta Según las instrucciones Que Vera y Virsa Dieron a los cuatro Sacerdotes Y tal como puede Verse Hoy en día En su santuario Bien Hasta aquí Ha sido El resumen Del Quincuagésimo Quinto día A partir de ahora Continuaremos Unos cuantos días Hablando Del tema De la Entre comillas Obvio Conquista De América En el próximo En el próximo día Hablaremos de La llegada A América Pero Delito De Tarsis Aquel antepasado De Vélez Enabil Nada más De momento En cuanto al libro Tan solo Agradecer A mis fieles amigos Que me han seguido Hasta aquí En la lectura De este Libro Para el cual Hay que tener Mucho valor Hay que tener Mucho valor Para descartar La Historia Oficial Y abrir la mente A nuevas creencias Pero no queda otra No somos muchos Pero Entre todos Tenemos que Reescribir La historia Así que Como siempre Amigo Yo Os mando Muchísima fuerza Que Que os voy a contar De lo que Estamos viviendo En este año Que os voy a contar Que no sepáis ya Que la información Está al alcance De todo Que podéis Ver vídeos Ver información En Google Todo está Pero bueno Nosotros vamos A estar Viviendo En medio De esa realidad Pero no vamos A involucrarnos En ella Nosotros Tenemos Otra realidad Mucho más Elevada Que esta En la que Estamos físicamente Así que Mucha fuerza Muchísima fuerza Y a seguir Resistiendo Un fuerte abrazo A todos Y ya Os espero En el próximo día Amigos Hasta el próximo día Tan Tan Amén. 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 Amén.